¡Baby Chachi! ¡Vamos al huerto y veamos qué encontramos para comer! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos por aquí! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles picosos hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar ¡Oigan! ¡Miren ahí enfrente! ¿Quién es? El señor ejote, ahí está Caleb ¡Hola, Caleb! ¡Hola! ¿Qué tal? Un rábano pequeño que yo coseché ¡Hola a todos! Le dije al pimiento que con berenjena no discuta ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y aquí un tomate grande y rojo ¿Qué? ¿Un tomate? ¡Pero eso es una fruta! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles picosos hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Cha, cha, cha! Con un rico sabor, igual que las patatas, somos un par de hotes ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, quiero! ¡Sí! ¡Genial! En todo nuestro cuerpo tenemos habichuelas, pero no somos tomates Porque son fruta ¡Qué inteligente soy! Soy una calabaza, sirvo para hacer el pie ¡Pie de calabaza! ¡Mi favorito! Soy la cebolla, no quise hacerte llorar ¡Ah, ja, 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 ja! La maoria soy yo, y él es una col ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Elote amarillo soy, mi sabor es el mejor ¡De verdad es el mejor! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles, picosos, hay que probar Los vegetales vamos a disfrutar Los vegetales vamos a disfrutar